Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. Que tal amigos y amigas, les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Onslaug, clase Voyager de la línea Combiner Wars. Esta bastante raro este modo vehículo, le dieron buena apariencia poniendo aquí algo que se asemeja a ser unas cabinas, esto que esta aquí. Y pues creo que es una muy buena reutilización del molde de Hotspot. Esta se supone que es la parte delantera de Hotspot, aquí va la cabina. Pero aquí pues ya voltearon todo y esta es la cabina, esta parte de aquí. Se supone que es un vehículo bastante grande, según el tamaño de las ventanitas que veo. Y pues esta bastante, pues esta bien la reutilización de este molde. Pues ahí vemos que trae sus cañones, emulando ser el de la G1. Y pues ahí lo tenemos. Gira bien, aunque estas llantas de aquí, por como queda esta parte, como que no llegan bien hasta el suelo y se dan cuenta que no gira. Que yo sepa, no estoy haciendo mal, transformación mal, pero bueno, es lo de menos. Vamos a, pues vamos a, vamos a compararlo. Vamos a comparar el tamaño de Hotspot con, con uno de los deluxes. Pues ahí vemos que está, pues bastante grandecito. Sobre todo está muy largo, ¿sí? Ahí está. Bueno, vamos a poner por acá Brawl. Y, pues vamos a transformarlo en este, el modo torso. Vamos a poner esto por acá. Vamos aquí a, vamos a separar esto. Abrir la toma y subir. Clásico. Ok, esto lo vamos a dejar ahí. Lo que voy a hacer es, voy a separar esto. Aquí los brazos los vamos a, a bajar. Un segundo, por favor. Estas piezas las vamos a bajar. Esto lo giramos. Vamos a poner estas piezas a las de acá. Aquí trae su muesca para guía. Giramos el brazo. Aseguramos aquí con una pestaña. Ahí. Lo bajamos, seguramos ahí, le abrimos esto. Ok. Esto lo vamos a subir aquí. Aquí así. Y la cabeza, echamos hacia atrás, así. Ahí lo aseguramos, hacia atrás. Y, pues, ahí está, en modo torso. Se supone que aquí atrás van las, este, las armas. Y, pues, ahí está. A muchos no, no les gusta o no nos gusta que queden estas partes aquí. Porque, pues, no se le ven bien. En alguna posición no se ven bien las, los cañones aquí atrás. Y, pues, pues, ya es cuestión de gustos, ¿no? Olvidé bajar el taparrabos. Ahí está. Y, pues, ahí lo tenemos, amigos y amigas. En modo torso, bastante bueno. Y, pues, este, vamos a transformarlo en modo robot. Que es el modo que nos... Bueno, vamos a dejarlo así. Que es el que nos importa en este momento. Las piernas, pues, vamos a asegurarlas. Tienen un... Tienen su chiste armar las... Las piernas. Ahí está. Ahí está. Aquí vamos a bajar esto. Los pies. Vamos a girarlas. Porque no van hacia atrás, van hacia adelante. Esto, pues, se supone que van... Primera, pues, sepa oculto esto. Vamos a ocultar la cabeza. Vamos a bajar esto. Bajamos los brazos. Estas piezas las subimos. Había olvidado. Vamos a sacar la cabeza aquí del pecho. Vamos a dejarla así, por lo pronto. Ahí está Onslug. Podemos también poner las... Las armas aquí atrás. Ahí está. Y, pues, ahí está, amigos y amigas. Se ha transformado en el robot. Y se ve muy padre. Este ve genial. Muy bueno. Ah, olvidé... No, no olvidé. Este es de... Sí. Olvidaba los talones. Lo sabía. Por un momento pensé que estaban por acá abajo. Pero no. Están por acá atrás. Y ahí está. Para que nos dé más estabilidad. Se ve muy bien este desgraciado. Está muy, muy bueno. Utilizaron de una manera excelente el molde de... De este... De Hotspot. Y aquí lo tenemos en comparación de tamaño con Swindle. Nada más con Swindle. Y, pues, ahí vemos, amigos, que está bastante imponente. Tiene, pues, los... La estética del G1. Se ve muy bien, la verdad. Eh... No me arrepiento. Y creo que... De los que han salido hasta el momento. Eh... Es el... Ya teniéndolo en mano. Ya teniéndolo aquí enfrente. Ya combinado. Este... Es de los mejores moldes que ha salido de los Combiners. A mi gusto. Ya será cosa de preferencias. Eh... En cuanto al personaje, pero en cuanto a molde, a mi me gustaron bastante los... Los Combaticons. Eh... Puede girar. Pues... Moviendo esto de acá y dejándole un poco más de espacio. Puedo mover casi completamente los brazos. Eh... Levantarlos. Muy buenas... Eh... Muy buena posición para... Para los brazos. La cabeza, este... Gira... Completamente. Eh... No tiene articulación en la cintura. Las piernas. También. Tiene muy buen rango de movimiento. Las, este... Articulaciones de cuerda. Están bastante, bastante rigidas. Y pues ahí está. Sus armas. Pues las puede... Este... Empuñar. Y... Eh... Pues ya en modo... De... En modo combinado. Se las quitan de atrás. Y pueden, este... Unirlas. Y ya tener un... Un arma larga, ¿no? Que... A mi gusto está muy flaca esta arma. Como para que... Bruticus la traiga. Pero bueno. Este... Es lo de menos, ¿no? No falta por ahí que agarremos armas de otras figuras y se la... Pongamos. Pero pues ahí está, amigos y amigas. Este... Este... Muy buena figura. Adelante. No se pierdan el armar subruticos. Con estos combaticons que están muy buenos. Todos están muy bien. Eh... Y pues... No me queda nada que darles las gracias. Y... Esperar que nos veamos en el próximo video. Eh... Y pues antes de irme. Porque siempre se me olvida. Ya nada más los dejo aquí con una... Con un acercamiento de este cuate. Miren nomás que chulada. Unas... Eh... Hasta me extraña que tenga tanto detalle ahí en el... En el pecho, ¿no? Pintado. Y pues se ve muy bien. Bueno. Pues ahora sí. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Este fue Trooper. Y este fue Onslaught. De la línea Combiner Wars. Clase Voyager. Chao. ¡Suscríbete al canal!